Mi amor es de mayo, de luz y reflejo, desde que en tu sombra me desvanecí. Mi amor se va yendo tan lejos, tan lejos, como está de lejos el cielo de mí. No sé qué percibo ni sé lo que encuentro, lo que hay es tan poco que quisiéramos. Pues que me divina el único canto, y él sigue siendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!